En noviembre de este año se llevarán a cabo elecciones municipales para renovar el derecho de los electores y los electos en los 153 municipios del país. Sin embargo, el primer derecho en cada municipio, el de la autonomía municipal, ha sido violado de forma sistemática por la intervención política del partido de gobierno. Wilfredo Miranda nos cuenta la historia de los más de 34 alcaldes, vicealcaldes y concejales que han sido destituidos por órdenes del FSLN pasando por encima de las leyes municipales. Heidi Herrera fue destituida como concejal de la Alcaldía de San Juan del Sur en la última semana de marzo. Su delito, según autoridades del Partido Frente Sandinista, fue tomarse una foto con Laura Dogu, la embajadora de Estados Unidos. Dos años atrás había venido la embajadora anterior, igual visitó, hizo una donación, nos tomamos una foto también, se posteó en la página de la biblioteca, igual que en la de la embajada. Y como ella, pues vienen otros donantes, porque aquí en la biblioteca subsistimos exactamente de las donaciones. Simplemente se les recibió como cualquier otro donador, ¿verdad? Donante. Y en este caso, como directora, pues no podía negarme a no recibir a nadie. Desde hace 15 años, Herrera dirige la biblioteca móvil de este municipio turístico. Es una militante sandinista de vieja data. Nada de eso valió para evitar su destitución. Yo le dije que no aceptaba salir del cargo de la manera que me lo estaban diciendo, pues, ¿verdad? Obviamente tenía que haber un formalismo. Entonces fue lo que hice, retirarme y no volver a asistir a ninguna de las actividades, pues, que como tal me corresponden como concejal. Herrera sustituyó en el cargo al secretario municipal José Guadamuz, desfenestrado a inicios de marzo por participar en la inauguración de un instituto para adultos. El delito de Guadamuz fue aparecer junto al escritor Sergio Ramírez, que era el principal orador del acto. Otra concejal, María Bustos Obando, puso su renuncia, sin que se conocieran las razones. Decir que son entonces tres concejales que se dan en el acto de dos meses que ya no están ahí en la alcaldía. Sí, tres concejales. ¿Y qué? ¿El consejo lo decidió o cómo fue? Pues, a nosotros en el consejo nos presentaron la carta de los compañeros, ¿verdad? Y, este, normal, pues, porque si hay una carta que comprueba la renuncia de estos compañeros, no hay obsesión ante el consejo, pues. Desde que el comandante Daniel Ortega regresó al poder en 2007, la intervención del partido de gobierno por encima de las municipalidades ha sido constante. Muchos funcionarios guardan silencio por temor a represalias políticas. Y aunque no se conoce la cifra exacta de cuántos concejales han sido guillotinados, hay un registro público de 34 alcaldes y vicealcaldes destituidos desde 2008. Solamente en dos años, del año 2013 al 2015, había 22 alcaldes, incluyendo dos vicealcaldes, destituidos en dos años, ¿no? 22, de las cuales 8 eran alcaldesas, ¿no? ¿Esto qué significa? Que tenemos un proceso de rotación muy fuerte. Antes de las elecciones municipales de 2001, los alcaldes no eran electos por votación popular. Los consejos municipales se encargaban de designar a los ediles. Y era un problema, básicamente, en el consejo municipal mismo, que los concejales querían ellos pasar siendo alcaldes, ¿no? Y entonces se destituían entre sí, ¿no? Se reformó la ley y supuestamente esto iba a dar más estabilidad al alcalde. Yo creo que después de ese primer periodo, en donde el sistema era de elección indirecta del alcalde, no ha habido un periodo de mayor inestabilidad en las alcaldías municipales que este periodo del presidente Ortega. Uno de los primeros destituidos fue el liberal Hugo Barquero, en Buaco. El Frente Sandinista argumentó malos manejos y el alcalde fue expulsado por la fuerza del Palacio Municipal. Pero el caso de Barquero parece ser una sección a la regla, pues de los 34 alcaldes y concejales desfenestrados, solo dos son opositores. La gran mayoría pertenecen al partido de gobierno. Es un fenómeno de carácter general dentro del Frente y a nivel nacional. Por ejemplo, en el caso de los municipios, el asunto central está en la autonomía. El asunto central está en los intereses particulares de cada municipio. Y en los municipios donde no existe oposición al Frente, internamente en el Frente se desarrolla la oposición, visión de cómo confrontar diferentes temas. ¿Usted es originario de la copista? Sí, no, mi familia es de Inotep. En 2014, el alcalde Enrique Ramón López renunció a su puesto por diferencias con su partido, el Frente Sandinista. Fue la modificación de un presupuesto, ¿verdad? El municipio estaba en serios problemas, ¿verdad? Por la situación que no había llovido y la gente no había cosechado de primera, no tenía comida para la postrera. Entonces íbamos a hacer una presa en el río aquí en La Pilita, que se llama La Pilita del Puente. Entonces ya 480 mil pesos que se iba a hacer ese mismo y modificamos el presupuesto, pues ya reuní al consejo, el consejo aprobó. La decisión de la municipalidad chocó con Fidel Moreno, el operador político de la pareja presidencial y poderoso secretario de la Alcaldía de Managua. Moreno dirige las reuniones nacionales de alcaldes y secretarios políticos, en las que se baja la línea a las municipalidades. La verdad que fue Fidel Moreno es que tuve una discusióncita por ahí, pero me dijo que no modificar, pero le podía modificar. Entonces, bueno, voy a modificar, pues voy a ir. Entonces, sobre todo, pues no hubo más palabras. Es que las orientaciones que vengan desde arriba, aunque sea beneficiosa, aunque pongan al municipio en una jaula de oro, el problema está en la libertad y en la autonomía. ¿Cómo sienten los ciudadanos? Sus prioridades. Ese es el problema, ese es el conflicto, ¿ve? Y eso es lo que a los políticos a nivel central le cuesta entender. López es uno de los pocos destituidos que al firmar su carta de renuncia reconoce tener diferencias con la dirección del partido. Las otras renuncias han sido justificadas alegando problemas de salud, subsidios médicos y crisis familiares. Hubieron algunas diferencias ahora con la dirección del partido, pero más que todo, me sentía cansado y puse mi renuncia y el partido me aceptó la renuncia y me fui, pues, me vine a la finca a trabajar siempre. Otros funcionarios se rehúsan a firmar las cartas de renuncias que fueron redactadas por los secretarios políticos. De igual manera, terminan separados de sus cargos. No me siento mal, la verdad que no me siento mal. Le pudiera decir que me siento liberada, pero con la firme certeza de que sigo siendo sandinista. Eso sí, téngalo por seguro. ¿Y el concejal? Sí, porque no firmé. ¿Por qué no firmó la carta? Simplemente hay reglas, ¿verdad? Hay leyes y a mí me acreditó el Consejo Supremo Electoral. La ley de municipio contempla siete causales para destituir alcalde y concejales. Entre ellas, renuncias al cargo, muerte, condena judicial y malos manejos. En el caso de los alcaldes cesados de sus puestos por corrupción, la Contraloría General no publica los informes de sus indagaciones. En el municipio de Nandaime, el alcalde y la vicealcaldesa fueron suspendidos por seis meses debido a actos ilícitos. Luego fueron reincorporados a sus puestos, pero sin ejercer un poder real en la toma de decisiones de la municipalidad. No hay ninguna causal para destituir a cualquier funcionario electo de los municipios por diferencias con su partido. No existe eso, ¿no? En el caso de la Asamblea Nacional, sí existe la obligación de los diputados, ya como leí, de responderle a su partido, pero en el caso de los municipios no. Por eso es que en las elecciones de 2011 de municipios se obligó a afirmar de que le iban a responder al partido, pero esa era una cosa interna del partido, no es una ley que se imponga como tal. En Carazos han sido destituidos siete alcaldes y vicealcaldes. Es el departamento con más desfenestraciones, seguido por Chinandega y Nueva Segovia con cuatro, León, Buaco y Matagalpa con tres, Masaya, Arribas y Managua registran dos, Chontale, Granada y las regiones autónomas del Caribe marcan una destitución respectivamente. Mi destitución fue organizada y planificada en la casa del partido por el secretario político municipal, en ese entonces era Mario Mendieta, con su estructura y ahí pues con Tuvernio, con los concejales hicieron una certificación que incluso en esa puerta aquí me la vinieron a volar, no tuvieron la valentía de notificarme. La guillotina cayó sobre Lionel Rojas en 2010. El vicealcalde de Ginotepe tenía contradicciones con las orientaciones de las estructuras partidarias del FSLN. ¿Por qué no estaba de acuerdo usted como vicealcalde? El método de dirección, la forma de dirección, la imposición, vos no tenés derecho a opinar, a decir, no, esto es y esto es. Me explico y por ejemplo en el consejo se pasó vergüenza en una ocasión y en muchas, donde en vez de presidir la sesión, llegó el político José Ramón Álvarez, reunió a todo el personal, alcalde, vicealcalde, concejal y la administración y dijo esto es lo que aquí se tiene que hacer. Falta de consideración, falta de respeto, inclusive a los mismos compañeros de la estructura del partido del sandinismo. Antes de ser vicealcalde, Rojas fue concejal, fue un destacado militante sandinista, estuvo en el exilio bajo la dictadura de los Somoza, combatió en el Frente Sur Benjamín Celedón y trabajó en la unidad de inteligencia del ejército. Cuando estaba en oposición el Frente, fuimos a Managua a luchar por la autonomía y se logró, pero estaba en oposición el partido. Ya cuando llegó al poder, ya no convenía la autonomía, repito, ni política porque te dicen esto es, esta es la línea, ni administrativa porque para poderte correr yo a vos tengo que hacer la consulta y a quién voy a poner, ni financiera mucho menos porque ya se sabe cómo se manejan los recursos. La figura de los secretarios políticos ha sido clave para imponer el control partidario, pese a que legalmente las alcaldías están protegidas por la autonomía municipal. Las orientaciones vienen desde el nivel central y el primer receptor de esas orientaciones es el secretario político, antes que el alcalde y antes que los concejales. Entonces ahí es donde viene la falta, se puede decir, de acuerdo en el interior, en aquellos municipios donde el Frente domina totalmente el panorama. Evidentemente un concejal, aunque sea sandinista, se siente agredido o se siente como que han invadido su campo de responsabilidad de parte del secretario político y donde vienen las confrontaciones. En noviembre de este año nuevamente se celebrarán elecciones municipales bajo un modelo político que ya ha demolido la autonomía municipal. El modelo de gobierno que trajo el presidente Daniel Ortega en 2007 incluía una recentralización total del poder y la pérdida de todo tipo de autonomía en el país, tanto autonomía locales, regionales como incluso personales en algún momento. Mientras tanto en la conquista, el alcalde destituido por sus contradicciones con Fidel Moreno no descarta postularse en las municipales de noviembre próximo. La gente quiere que regrese, fíjate, donde quiera que voy la gente me dice que necesita que regrese de nuevo, que regrese, no sé, pues los combatientes históricos me dijeron si quería ir como candidato como ellos, por ellos, y yo le dije que sí, que estaba dispuesto a ir por ellos. Yo he pasado la propuesta al partido, estamos esperando la respuesta.